Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada más Inclusive es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo más Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, ay, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey Te pones de ayer Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Así Ay, cariño 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 Dame de tu vida y de tu tiempo Suficiente es para ver dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, créemelo mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche Ir a bailar Un cha 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 Yo te puedo enamorar Dame de tu vida y de tu tiempo Que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento De tu cuerpo al florecer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, sigo vivo, créemelo mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche Ir a bailar Un cha 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 Yo te puedo enamorar Música 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 Música